Música Laura G, Laura Gabriela, clarinetista como les decía cuando la presentaba antes de dar inicio a esta conversación con Laura Gabriela Guzmán que tiene como nombre artístico Laura G, me equivoco Laura, así es, estoy correcta, estudiante de la Berklee College of Music una prestigiosa institución que ha dado tantos talentos como Michelle Camilo, Juan Luis Guerra, Vicente García no estoy segura no estoy segura, pero creo que ando por Yacer Tejeda jóvenes que cuando pasan por esa academia se convierten en verdaderos talentos es que tiene un currículum pensado para formar los músicos más prestigiosos tú ingresas a estudiar clarinete a la Berklee, ¿cómo es tu acercamiento a este instrumento? me pareció tan interesante, que te decidieras por eso y después por la interpretación sí, sí, de hecho yo estudié clarinete fue en el Conservatorio Nacional de Música y luego... del país del país, y luego yo voy a Berklee y audiciono con canto porque yo hacía, yo cantaba paralelo a clarinete a tocar clarinete desde que estaba en la Escuela Elemental de Música o sea, estudiaste canto estudié clarinete, pero entonces luego me cambié a canto o sea, que estás formada también en el canto sí, así es y ese instrumento, el clarinete, ¿pudiéramos definirlo? las partes que contiene, no todo el mundo está muy familiarizado es un instrumento, dice aerófono así es ¿qué quiere decir eso? viento, un instrumento de viento, madera así es y tiene una particularidad que es una parte muy importante del clarinete que si no, con eso, sin eso no funciona y que es un tema para los clarinetistas hablábamos fuera de cámara, ¿no? las cañas las cañas ¿qué son las cañas? las cañas son aquellas que permiten que el sonido se emane, porque sin ellas no, es imposible es como, es hermano de la flauta, hermana, hermano, el clarinete del fagot ¿qué otros instrumentos? así es, sí, viento y madera viento y madera como la flauta, ¿no? sí que tiene tantos modelos y tantas texturas y tantos materiales diferentes, ¿no? sí ¿qué tan difícil es de estudiar el clarinete? bueno, realmente requiere mucha paciencia y dedicación en mi experiencia personal cuando yo empecé a estudiar clarinete a la edad de 11 años me fue difícil yo sacar el sonido se empieza a tocar con una caña 2, número 2 eso es una caña un poquito fina para que sea más fácil poder ¿la caña de la embocadura? la embocadura sería donde se pone la caña entonces se me fue al principio un poco difícil poder sacar el sonido porque se debe de crear una capacidad pulmonar pero luego ya de, creo que a eso de 6 meses se fue yendo más fácil entonces, para estudiar clarinete, ¿cuántos años debe uno emplear en la academia ya, no? o tú habías tenido contacto con el instrumento sí, yo había tenido contacto con el instrumento ¿desde pequeña? desde los 11 años en la escuela elemental de música, Lila Mena, de aquí yo estudié por 4 años y luego estudié por 5 años más en el Conservatorio Nacional de Música entonces cuando yo me gradué en el 2014 es que Berklee en Santo Domingo va e imparte un curso semanal un curso por una semana entonces ahí es que yo me motivo más por el canto y ahí es que yo decido audicionar para entonces estudiar canto en Berklee entonces hay una relación entre el clarinete y la derivación hacia el cantante sí, la respiración la respiración porque mira lo que dice aquí la belleza de su timbre, del clarinete, ¿no? lo hace acto para interpretar pasajes como solista además de ser un instrumento de enorme agilidad y sonoridad en especial para la ejecución de trinos y cromatismos ¿qué es eso? explícanos a los que no sabemos de clarinete ni de interpretación realmente es un poquito difícil para mí poder explicar trino trino sería como vibrato en canto como si fuera vibrato en canto así es que yo los relaciono y los cromatismos son las posibilidades melódicas que tienen instrumentos ¿me equivoco? sí, así es es así entonces es el clarinete que te da esa maravillosa voz que tú tienes por la técnica de la respiración a eso que tú me conduces realmente sí, porque la respiración es una parte esencial cuando tiene que ver con tocar instrumentos viento y madera y cuando tiene que ver con canto gracias al clarinete yo desarrollé una capacidad pulmonar que me permitió tener una voz más estable a la hora de cantar quiere decir entonces que la digamos que el asunto, el kit del asunto está en tener una capacidad pulmonar amplia sí, capacidad pulmonar saber manejar salida y entrada del aire así es sí, entonces además de clarinete hay que estudiar yoga bueno realmente es recomendable realmente es recomendable, realmente ayuda en verdad sí, en mi opinión porque te ayuda a canalizar lo que es las energías las energías, sí los chakras las fuentes de energía del cuerpo y los ejercicios entonces ejercicios son ya en la escuela ¿qué tipo de ejercicio para desarrollar la capacidad pulmonar? porque recuerdo por ejemplo Lawrence Armstrong era un instrumento de viento sin embargo no llevaba una vida llevaba una vida de noches enteras, madrugadas tocando en bares llenos de humo sin embargo es un virtuoso sí ¿cómo podemos definir entonces? hay que tener una vida sana para ser una buena clarinetista quiero decir te sigue unos sacrificios personales sí, yo opino que sí y realmente la calidad en mi opinión porque cada cuerpo cada persona es diferente pero en mi opinión tener una vida saludable y beber mucha agua ayuda mucho bueno no solo al mundo entero claro solo al clarinetista claro, así es sí, sí pero sin embargo nos encontramos con figuras como la que te mencioné que realmente tienen una vida muy bohemia tienen una vida donde hay alrededor mucho consumo de bebidas alcohólicas y son tremendos cuando se paran en el escenario me imagino que es esa misma adrenalina que ellos usan para cuando ellos consumen ciertas sustancias me imagino que es la adrenalina que los hace tocar o ejecutar o ejecutar o ejecutar al máximo pero también me imagino que así mismo como ejecutan al máximo también cuando salen del escenario es entonces ¿soltaste el clarinete? sí así es lo vas a guardar por un tiempo sí lo voy a guardar por un tiempo y te vas a dedicar a la interpretación así es y a tus propias composiciones me contó la productora hay un disco que va a salir ¿es cierto? tengo andan diciendo por ahí sí tengo otra canción que va a salir el primero de marzo trata de realmente es una canción muy personal porque la escribí para mi abuela que tiene ella tiene Alzheimer entonces aunque ella está aquí dice la canción aunque ella está aquí la extraño porque realmente no es la misma persona de siempre sí entonces incluso desde ese asombro que has escrito esta composición de lo que ha pasado con tu abuela ¿no? es una historia muy personal ¿no? sí y lamentable sí también eso te te inspiró a escribir esta canción así es desde la vivencia familiar sí y entonces hay un plan de hacer una producción amplia sí hay plan de hacer producción Dios mediante para finales de este año que incluirá el clarinete ¿no? en algunos solos vamos a ver gracias Laura gracias Laura G Laura Gabriela Guzmán ha sido un honor tenerte aquí gracias auguramos éxitos a tu carrera muchas gracias encantada de recibirte y a ustedes amigos y amigas muchas gracias una nueva vez por acompañarnos que tengan un feliz día hasta mañana